Rebota en defensa para Comirán. O sea, la capacidad física de este jugador es impresionante. ¡Mira Caicedo! ¡Para abajo! Con un gran pase de Cristian Díaz, a quien ha agradecido el envío. Y de esta, de este jugador... No puede escuchar la voz de Vives. Y el balón se lo acaba regalando a Thomas Brokler. Corre Renfro, le espera Caicedo. ¡Para abajo! Reacción al final del primer cuarto, el Comirán granada. Una pérdida increíble.